Mami 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 Yo te dejé, yo no te quería Yo te dejé, yo no te quería Porque no me das, mi papá no diga Porque no me das, mi papá no diga Yo te estoy, yo no te quería Yo te dejé, yo no me silencio Yo te dejé, yo no te quería Yo te quería, yo no te quería Y yo no me salgo a tu esquina Que hay un pozo, causado 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 Que hay un pozo Que hay un pozo Que hay un pozo Que hay un pozo Yo te voy a encontrar Cuanto, voy a encontrar Dime loiqué Que hay un pozo Que hay un pozo ahora. Gracias, Legión Ray Vans. Saludos.